¡Digia Aventura! ¡Superhéroes Argentinos de la Educación Digital! ¡Sí! ¡Lachis! ¿Ya estás lista, Luna? ¡Casi! ¡Ufa! ¡Ahora sí! ¿Todos esos libros te vas a llevar al Festival Tecnológico? Sí, no puedo saber cuál voy a necesitar. ¡Ufa! ¡Quiero ir con ustedes! Nosotros también queremos que vengas, Helio. Pero hicimos un sorteo. No podemos ir todos al festival. Sino ¿quién va a cuidar mi hermosa planta? ¡Y quién va a jugar con nosotras! Tengo una idea. ¿Y si creamos robots que nos ayuden con estas tareas? ¿Así podríamos viajar todos? ¡Sí! Y mecanismos que dan movimiento al robot. Y por último, una computadora que contiene el programa con el que le indicamos al robot qué hacer en cada situación. Ahora bien, cada una de estas partes varían según la función de nuestro robot. Por eso, para ser un robot, lo primero que debemos saber es para qué queremos crearlo. ¡Es para regar mis plantas! ¡Para jugar al fútbol! ¡Cachachi! ¡Cachachi! Entonces, ¿qué sensores vamos a necesitar para cada caso? Mi robot necesitaría un sensor que detecte cuánta agua tiene la planta. Si encuentra que la tierra está muy seca, tiene que regarla. El nuestro necesita detectar la pelota. A partir de la información que reciben los sensores, los robots usarán sus actuadores para llevar adelante sus tareas. El mío va a necesitar una canilla que se abra para dejar salir el agua. El nuestro piernas y pies para patear. ¡Chibi! Y un motor para el que pueda moverlos. ¡Ay! Me parece que para que funcione todavía necesitamos algo más. Una computadora para programar al robot. Así cada robot va a poder comprender la información que detectan los sensores y sabrá qué hacer en cada caso. ¡Qué bien, Helio! Estuve investigando. El festival no me lo pierdo ni loco. Debemos programar al robot de Luna para que sepa el momento de riego. Así, recibirá la información de los sensores y sabrá que cuando la tierra de la maceta esté seca, deberá regarla. Y cuando haya suficiente agua, deberá cerrar la canilla. El robot de las cibertruchas, en cambio, está programado para analizar los objetos que tiene delante. Y al detectar la pelota, patearla. ¡Cachapagón! Ahora sí vamos a poder hacer los robots para viajar todos. ¡Un nuevo DIGI de desafío resuelto! Fue un festival, dije, increíble. Sí, fue muy divertido. Pero hoy es un poco de frío, ¿no? Uy, qué bueno sería que la casa del árbol no se espere con la estufa prendida, ¿no? ¡Eso es posible! ¿Qué? ¡Sí! Gracias a la domótica podríamos programar la casa del árbol. ¿Domótica? La palabra domótica viene de la combinación de don que se relaciona con la casa, con lo doméstico. ¿Biótica viene de robótica? ¡Exacto! Y se trata de aplicar los mecanismos de la robótica a la automatización del hogar. Es decir, tener la posibilidad de que algunas tareas se hagan solas sin que intervenga ninguna persona. Podemos, por ejemplo, colocar sensores de luz. Los sensores detectan el nivel de luminosidad de la casa y envían la información a una central de control que indica a los actuadores cuándo deben encenderse. Entonces con la domótica podemos programar las puertas de las casas para abrirlas y cerrarlas. ¿O la estufa del laboratorio? ¡Exacto! Podemos programar la estufa para que a una determinada hora se prenda. ¡Ay, cochachi! ¡Ay, creo que está haciendo demasiado calor! Mmm, ya sé. Podríamos instalar un sensor como el de las luces, pero de temperatura. ¡Ja! ¡Gran idea! El sensor medirá la temperatura y enviará la información a la central de control. Si hace menos de 15 grados, la central le indicará a la estufa que se prenda hasta llegar a los 25 grados. Si no, esperará 10 minutos y repetirá el proceso. ¿Y podríamos activarlo a distancia? ¡Sí! Para eso es importante instalarle un receptor de internet. ¡Esto está buenísimo! Así podremos controlar la temperatura desde la nave. ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Una nueva dicha aventura superada!